Se la compuse a mis papás, la verdad es que nos inculcaron una muy mala costumbre que es durar toda la vida juntos como matrimonio y nuestra familia es un poco caótica en realidad en todo lo demás, no estoy yo para todo, pero el asunto es que ellos si duraron pues casi 50 años de casado, mi papá falleció antes de cumplir los 50 años, pero siempre era esta idea de decir no importa todo lo que haya alrededor, si no tengo los mínimos tamborileos de tu corazón, no importa todo lo que haya yo necesito tus tamborileos del corazón, entonces yo compuse esta canción que no es un correo pero es para brincar bacán en las notas esto se llama los mínimos tamborileos no me bastan los besos de la melancolía no me basta tener una mujer perfecta en una cama fría y no bastan los labios desvistiéndose a los ojos si me faltan los mínimos tamborileos de tu corazón, no me bastan los celos para ser una locura hace falta que me enrede cien besos a la cordura y que el viento me desmoje de conciencia y de mentiras con solo risas no se es alegre hace falta esa intrusa a la que le decimos pase usted herida mía no se quede tristeando tome un ron suya es la flor siéntese un rato y juzgue quien de usted se ríe mejor y no bastan las guerras ni una pobre conquista no basta la victoria cuando el conquistado se ha vuelto un suicida no me basta dar buena ya corazón de juguete si no tengo la noche pa parar de juegos en la oscuridad y no bastan los labios desistiendose a besos si me faltan los mínimos tamborileos de tu corazón si me faltan los mínimos tamborileos de tu corazón si me faltan los mínimos tamborileos de tu corazón no bastan los mínimos tamborileos de tu corazón el azúcar quien aseguro que no hay la noche pares sin necesidad que quiera te daré con poco si me faltan los mínimos tambores que vos no debes que me faltan las piernas me faltan los mínimos tambores la medicina Muchísimas gracias.